Si usted pasó por el Parque de San Isidro del General este viernes 15 de octubre y vio a un grupo de personas manifestándose, le informamos que se trató de un movimiento en contra de la vacuna contra COVID-19 y la obligatoriedad que comenzó a regir para el sector público desde este viernes. En pancartas expresaron la negativa a colocarse esta vacuna. En esta mañana nos estamos manifestando aquí pacíficamente todas las personas que, bueno, no todas, porque habemos un montón, hay supuestamente menos de medio de un millón de personas vacunadas y habemos más de cuatro millones de personas no vacunadas. Entonces aquí estamos manifestándonos de que no queremos inocularnos con ese experimento, esa sustancia experimental, porque todos sabemos de que es una sustancia. Esta manifestación se realizó de forma pacífica.